El equipo de Collections TV armó una nueva producción de fotos para mostrarles una propuesta urbana y deportiva. Hola amigos de Collections TV, estamos acá en Puerto Madero. Yo soy Rocío Pérez de Muse Management. Estamos haciendo una producción súper divertida, súper urbana. Cero tacos, mucha bici, bicicenda. Con este hermoso día, así que bueno, les quiero presentar la nota. Les mando un beso grande. Los preparativos como siempre empiezan aquí, arrancan desde la posada Gotán, nuestro lugar de encuentro. Y desde aquí buscamos la locación para las fotos. Esta vez la propuesta es deportiva y urbana. Nosotros pensamos que la moda se está desestructurando, incluso lo vemos en la ciudad. La ciudad cambió, hay bicicendas, la gente joven es mucho más deportiva cuando elige su ropa. Y en este caso hicimos un mix entre lo urbano y lo deportivo. Se buscó lugares, en este caso fue un exterior en Puerto Madero. Y lo que se buscó fue combinar la actitud de la modelo junto con la ropa colorida, desestructurada y deportiva con objetos de la ciudad. Ya sea las calles, carteles, autos, de todo para poder hacer esta mezcla y quede bien definida. El objetivo se logró perfectamente. Bueno, como siempre con el equipo venimos trabajando para la revista muy bien y va funcionando cada vez mejor. El objetivo quedó completo. Y agradecer una vez más el maquillaje de Marita Marone y el peinado que lo hizo Fabián Sigona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!